Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en nuestro país, tiene en sus manos las llaves de la política del Perú, tal y como lo dijo el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Con lo que no contó el jefe de Estado es que entre esas llaves podría estar la que le cierre las puertas de Palacio de Gobierno en caso sea vacado por el Congreso. Pedro Pablo Kuczynski declaró que asistirá a responder sus presuntos vínculos con Odebrecht ante la Comisión Lavallato, luego que Jorge Barata declare. ¿Será esto estrategia para salvarse? Los parlamentarios respondieron así. Bueno, es una estrategia en la investigación que se le sigue, es evidente que es una estrategia que tiene como propósito de ver qué es lo que declara Barata para en función de eso adecuar sus testimonios. Mi apreciación personal es que después de la declaración del señor Barata, la Comisión Lavallato ya va a estar en condiciones de presentar un informe final preliminar sobre la relación del presidente con sus empresas y con Odebrecht, ¿no? Tendrá que asumir los costos de su decisión porque lo que va a generar con esto es mayor inestabilidad. Yo parto de un principio, quien nada debe, nada teme, que se ponga derecho, que ponga por delante todas las pruebas que él tiene. Si él es una persona inocente, ¿por qué no da la cara? ¿Por qué no se pone a disposición de las comisiones que investigan? Es nuestro rol y por eso lo estamos haciendo. Para el oficialista Juan Cheput es algo que la Comisión Lavallato, en vez de criticar, debería aprovechar, pues podría utilizar el testimonio de Jorge Barata para la declaración del presidente Cuchins. El presidente lo que ha señalado es que va a ser durante el mes de febrero y probablemente luego de que hable el señor Barata, ¿no? Y eso debería ser bien visto por la Comisión, pues si surge algún nuevo tipo de información, pues podría aclararse en la Comisión Lavallato, ¿no? Eso demuestra que en la Comisión Lavallato no solamente no tienen claras las cosas, sino que hay un claro propósito político en lo que se refiere a la vacancia del presidente. Tras saber sobre estas declaraciones, Héctor Becerril, de Fuerza Popular, le increpó a Cheput que sea un bachiller en defender a corruptos. Cheput se está titulando profesionalmente de defensor de corruptos. Ha hecho su bachillerato con Toledo, ahora está volviendo profesional con Pablo Kuczynski. Así es que en este tema, lo que él diga no tiene ningún valor para mí. No queremos un presidente corrupto ni un día más. Como se sabe, este 27 y 28 de febrero, Jorge Barata, bajo algunas condiciones, estaría declarando ante fiscales peruanos. El tema Kuczynski se complica, pues lo esperan dos mociones de vacancia en el Congreso, que podrían acabar con su estrategia de ganar un poco de tiempo y analizar lo que Barata diga sobre él, pero ya está hasta el momento asegurado que aún no tiene intenciones de acudir a la comisión. Carlos Rosales, Noticias en Digital.